hola mi nombre es Monse y mi nombre es Mónica y bueno en este vídeo vamos a enseñar a papelería como cagual, ya no sé como sea, cagual normal que compramos, bueno tenemos un poquito más pero la otra salió en el otro vídeo así que no hay más caso que salga y bueno también hay unos regalos pero bueno y bueno empecemos con estos que son unos marcadores, los resaltadores, estos los dieron en el cumpleaños de nuestro primo y creo que también por aquí metimos unas gomitas que también son el cumpleaños de nuestro primo pero abrieron las suyas y bueno estas son rebaladas de frutita, creo que yo según es un kiwi y es que no tengo ni idea, no sé, pero lo bueno de esto es que nosotros nuestra producción de bombas no teníamos y bueno después de esto sigue estos marcadores, igual los marcadores de este unicornio ahí tenemos un tiquito, este ahí está y solo tienen, de hecho solo dos tienen este imagen, pero bueno siguen siendo bonitos y bajamos un mío, aquí está, todos tienen una imagen aquí, pero solamente un, dos tienen así como que de muchísimo y bueno tenemos un exactamente igual porque uno es mío y uno es de mi hermana y bueno bajamos a los post-its, estos de los post-its de uno son de mis, son de mis, son de la aventura de estos de gay, de grumosa y de dulce princesa y bueno, hoy hemos ocupado un post-it y lo ocupo yo y bueno aquí hay una, este es un post-it que me gusta, este es un que me gusta mucho porque es una ballena muy muy grande, bueno o sea para hacer post-it que es muy grande y bueno este no creo que un par de nunca porque ya solo compramos uno y pues me lo gusta gastar bueno estas son unas manzanitas que son dos, en el paquete vienen dos y unas rojas y unas verdes como que su manzana es roja y bueno continuamos también tenemos estos post-its que estos los compramos, no sé cuánto tiempo, hace mucho tiempo en trichos tampoco los abrimos porque no los abrimos, y estos que no son post-it son como separadores o indicadores como, no sé, algo para dividir o señalar algo, y bueno son así, tampoco los abrimos y bueno, si estoy yendo un poquito rápida es porque no tengo mucha armadura y bueno, esas estampitas que también son de prichos y bueno, no tampoco las hemos abierto porque tienen agüita adentro así que son muy bonitas y pues no, aquí lo gasto y bueno, estos son dos rest, no, estos son este, glumones, creo que son como de acuarela y según se borran son dos verdes, estos que tienen doble punta y este, que de, este es un gis es un gincito que ya lo hemos usado y la verdad y se batió un poquito y bueno, estos comisetitos, ay perdón, estos comisetitos de, bueno pues son 10 pesitos y también son post-its, da un poco habilidad porque la verdad tenemos otras y así los usamos y bueno, estos son manitas, son borradores, son 5 manitas de diferente posición y bueno, estas tampoco las voy a ocupar porque tenemos una y estos son super gorditos porque son unos lápices super lindos y bueno, estos los usamos en Walmart hace como 6 meses y tampoco los hemos abierto porque también no tenemos una y bueno, estos son nuestros favoritos borradores porque son unos lápices muy obesos y también este me gusta mucho porque es un huevito de dinosaurio con dinosaurio de bebé adentro y aquí este tiene el triceratum que uniforme, eh si, este es el bien, están super perfectos aquí no, he quitado otro, este es fallo, como se llama lo decían todos no no, bueno aquí, en intención todos bueno, eso es de chistazo no bueno, acabamos no, este no me acuerdo cuando la compraste no me acuerdo cuando fuimos una vez bed y a brichos y compramos estos clip-sotis que son así tampoco los hemos abierto porque pues no sé, es como para coleccionarlos no, 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 no y bueno, también tenemos estos dos como conjuntitos se puede decir son juegos de geometría, como juegos minis de geometría, están muy bonitos o sea, no creo que sean para mucho pero bueno la escuadrita, las dos cuadritas el transportado si sirve, ¿estás de acuerdo? y para hacer planilla y una regla que tiene miren, aquí como figuritas que tal vez el corazón te sirve para hacer márgenes o no sé y el otro es igual, pero el otro es en color como azedito creo moradito no sé bueno, también aquí están estas gomitas que son de unicornio y tampoco las teníamos en nuestra coleccion así que pues ya tenemos y también se van a abrir yo también tengo unas pero ya veamos en dónde están y estos de cupé que también estamos entre todos un día ya no me acuerdo cuándo que tiene, bueno, cada tiene tres hileritas y como cada hilerita tiene como así como sus diseños y cada quien tiene su cortador bueno, cada hilerita cada pide y que es todo, ¿no? sí y bueno, eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado lo que esperamos y les haya gustado demasiado la pelería bonita acumulada y reciente de todo y bueno, espero que les haya gustado y no se hayan aburrido y nos vemos en el próximo video